¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de Zap, donde hablamos de cómics, películas, series, anime y más. Hoy les traigo Batman le enseña a pelear a Flash, el cómic antes de la película. ¡Disfútenlo! Un gigantesco villano llamado Jirder estaba robando un banco en Central City, pero rápidamente es encarado por Flash, quien de inmediato se sorprende por el tamaño del villano y el hecho de que todo su cuerpo está cubierto de metal. Barry comienza a lanzarle cientos de golpes en pocos segundos, pero lo único que consigue es que sus manos queden destrozadas, y luego el villano lo mande a volar de un solo golpe. Para la sorpresa de Flash, el villano no está interesado en robar bancos, sino en matar a Flash. Aunque, como la policía está llegando en esta ocasión, no podrá hacerlo. El espectáculo termina con Barry tendido en el piso con varios dedos rotos y también un par de costillas. El villano se marcha y ahí comprendemos sus motivaciones. Él está siendo extorsionado por un jefe de la mafia que quiere aniquilar a Flash para poder trabajar tranquilo en Central City. Resulta que el padre del gigantesco villano llamado Jirder está enfermo y él necesita mucho dinero para poder costear su tratamiento. Dinero que Jirder no tiene. Por eso este mafioso le dijo que si lograba aniquilar a Flash, él le daría mucho dinero para que así pueda curar a su padre. Es por eso que Jirder quiere asesinar a Flash a toda costa. De otra forma, su padre quedará en la calle y morirá. Una vez más, Jirder ataca otro banco en Central City y el velocista Escarlata llega para confrontarlo. Pero igual que la vez pasada, sus ataques no le hacen nada al villano, quien lo atrapa fácilmente y está a punto de aplastarlo. Barry logra escapar vibrando a altas velocidades, pero se da cuenta en ese momento que es demasiado para él. Él simplemente no puede vencerlo solo y solo se le ocurre a alguien a quien puede pedir ayuda. En pocos segundos, él llega a Ciudad Gótica donde encuentra a Batman que acababa de capturar a unos villanos. Bruce le pregunta qué hace por su vecindario. Él contesta, Bruce contesta, Flash sale corriendo a toda velocidad gritando, ¡Genial! ¡Te veo en la cueva! Bruce menciona, ¡Ay, allá va! ¡Perfecto! Barry en pocos segundos llega a la baticueva y es recibido por Alfred, quien dice, ¿Amo a Alan? ¿Es usted el que acaba de crear un tornado aquí dentro? Barry dice, ¿En qué estás trabajando? Eso parece tecnología de microcompresión. Él responde, El amo Bruce intenta que sus trajes sean portátiles y duraderos. Uno siempre tiene que mejorar y experimentar. En ese momento, por las noticias, se escucha como están hablando de que el villano gigantesco Jirder ha hecho un desastre en toda la ciudad y Flash no ha podido detenerlo. En ese momento, Bruce llega a la baticueva mencionando, ¡Barry me alegra ver que todavía sabes cómo llegar! Él pregunta, Entonces, ¿Cómo vamos a empezar? ¿Judo? ¿Kraft Maga? Él contesta, Si quieres me ayuda, tenemos que empezar por lo básico, Barry. Dime, ¿Sabes dar un golpe? Poco después, ambos están en el gimnasio de la mansión Wayne. Barry está leyendo un libro de boxeo a toda velocidad. Bruce le pregunta, ¿Quieres aprender a pelear? Pues bien, pero primero respóndeme una pregunta. ¿Eso es lo que de verdad te preocupa? Porque la verdad no me lo creo. Él responde, Después de lo que pasó con mamá y papá, quise ayudar a la gente. Pero no puedo ayudar a la gente si estoy todo el tiempo muerto de miedo. Bruce le lanza un golpe que Barry esquiva y dice, Está bien, empecemos, pero no aprenderás nada si sigues dependiendo de tu velocidad. Él responde, Es cierto, lo siento, es un reflejo. Solamente estoy preocupado, ¿y qué pasa si no estoy hecho para esto? Bruce lo silencia de un golpe y menciona, Menos preguntas y más mantener la guardia alta. Durante los próximos minutos, Bruce le da una seguidilla de brutales y certeros golpes al velocista, quien enfadado dice, Te pedí que me enseñaras a pelear, pero no que me torturaras hasta la muerte. Él responde, No habrá tiempo para quejas en una pelea de vida o muerte. La gente estará en peligro y va a necesitar de ti. Ahora escarba hondo y encuentre ese impulso y enséñame de qué estás hecho. Flash, furioso, se descontrola. Empieza a correr a toda velocidad mientras dice, ¿Quieres saber de qué estoy hecho, Bruce? Pues, ¿qué tal esto? Tomando un gran impulso, él golpea una de las bolsas de boxeo, destruyéndola y también la pared de detrás de ella. Confundido, Barry pregunta, ¿Cómo, cómo hice eso? No tengo ni siquiera un rasguño. Bruce menciona, No puedo decir lo mismo de mi pared. Debiste alcanzar una velocidad supersónica que alteró las moléculas de tu cuerpo. Barry continúa, Haciendo mi puño más denso, puedo destruir todo a mi alrededor. Bruce menciona, Si puedes replicar esa técnica, fácilmente podrías abollar a Greeter. Él contesta, Sí, pero voy muy rápido y cerca de mucha gente. Si meto la pata, podría matar personas alrededor mío. Bruce menciona, Pues, solo tienes que practicar. Barry empieza a correr y dice, ¿Practicar qué? ¿Cómo borrar una ciudad entera? Mira lo que pasa cuando tropiezo un poquito. Él vuelve a dar un golpe a una de las paredes, destruyéndola y causando una onda de choque tan grande que manda a volar al batimóvil. Bruce dice, Lo que iba a decir es que tienes que practicar tantear el terreno. Barry dice, Ese auto tienes seguro, ¿verdad? Quiero decir, ya estaba en muy mal estado, ¿no? Al mismo tiempo, Greeter ataca otro banco en Central City y en vez de robar, empieza a atacar a la policía y a decirles que de inmediato llamen a Flash. Él no tiene tiempo que perder. En la baticueva, Barry y Batman escuchan la noticia. Ambos se dirigen hacia ahí, pero Flash menciona que él no va a usar el golpe sónico. Batman le dice que debería hacerlo. Si quiere salvar vidas, tiene que tomar riesgos. Mientras corre, él contesta que no se supone en peligro a otros. Volviendo al banco, Greeter estaba a punto de matar a un policía, pero este es salvado por Flash. Por el comunicador, Batman le menciona que no tenga miedo, que se concentre y dé el golpe. Si no, más gente saldrá herida. Pero él se niega. Simplemente peleará a la manera antigua. Pero Greeter lo manda a volar de un poderoso golpe, que es suficientemente fuerte para escarmentar al velocista, quien sale corriendo fuera del banco. Greeter le menciona que es un cobarde y que salga a pelear. Pero los policías comienzan a dispararle al villano, quien amenaza a Flash diciendo que si él no sale a pelear, matará a los policías. Barry no quiere que eso suceda, pero al mismo tiempo tiene miedo. En ese momento, un batarang se clava en la espalda de Greeter y este causa una gran explosión que deja atrapado en una especie de cristal al villano. Greeter pregunta, ¿Quién demonios hizo eso? El murciélago contesta, ¡Fui yo! Ahora quédate ahí si no quieres acabar en el vertedero de Central City. Bruce de inmediato se dirige hacia Barry y le da la mano para levantarlo, diciéndole, ¡De pie, Flash! Él pregunta, ¿Flash? ¿Ves a Flash en algún lado? ¡Flash se fue! ¡Soy un fracaso! ¡El traje apenas resiste! ¡Está destruido! ¡Nunca debí intentar esto por mi cuenta! Bruce responde, Escúchame, Barry. Enfrentaste cara a cara a lo peor de este universo y pudiste salvar este planeta. Viniste hasta aquí corriendo sabiendo que podías perder esta batalla. Los fracasados no hacen eso, los valientes sí. Barry pregunta, ¡Oh sí! ¿Y si todo eso que hice solamente fue pura suerte? ¿Qué clase de héroe soy si sigo metiendo la pata? Bruce le entrega un anillo y menciona, ¡Eres de los mejores que hay! ¡De los que se levantan y siguen luchando! Barry pregunta, ¿Qué se supone que es esto? Bruce dice, Flash no se ha ido, su historia acaba de empezar, y ese es un regalo de Alfred y mío para inaugurar esa nueva era. Es hora de que el hombre más rápido con vida se ponga de pie, y ahora, si ya terminaste de quejarte, debes detener a un monstruo. Bruce se dirige a pelear contra Greeder, pero este acababa de liberarse de su prisión de cristal y le da un fuerte golpe al murciélago. Él estaba a punto de acabar con él arrojándole un auto, pero Barry se pone a correr, mientras activa su nuevo anillo y recuerda su historia, sus orígenes. Su vida nunca ha sido fácil, pelear siempre ha sido difícil. Sin embargo, él siempre ha podido seguir adelante, lo único que tiene que hacer es seguir corriendo. Barry se pone su nuevo traje, y parte por la mitad del auto que Greeder estaba levantando, dejando confundido al villano. Barry menciona, ¿Qué sucede, Greeder? Actúas como si nunca hubieses visto a Flash. Bruce le dice, ¿Te demoraste mucho? Él contesta, Estaba tanteando mi terreno. El villano lo ataca, diciendo, ¿Por qué no te mueres? Si no me pagan, mi padre será el que termine dos metros bajo tierra. Barry pregunta, ¿Qué tiene que ver tu padre en todo esto? Él contesta, ¡Todo! Si no consigo el dinero de inserilo, mi padre se quedará en la calle, todo por mi culpa, porque soy un fracaso. Barry contesta, ¿Por qué no lo dijiste antes? Podríamos haberlo resuelto de algún modo, ¿Entiendes? El villano grita, ni en tus sueños. Barry empieza a tomar carrera y grita, Bien, tú lo pediste. Aquí vamos de nuevo, como la otra vez. Enfócate, enfócate, mantente firme, y... ¡Ya! Él logra darle de lleno el golpe sónico en el pecho a Greeder. Sin embargo, el villano aún no está derrotado, e intenta atrapar a Barry, pero él de inmediato comienza a lanzarle un montón de golpes sónicos a su mano, dejándosela toda abollada. Aunque a Barry eso también le dolió un poco. Diez minutos después, vemos como Greeder ya fue capturado y está siendo metido en el camión por la policía. Viendo todo desde una azotea, Barry le dice a Bruce, Gracias de nuevo, ya sabes, por la ayuda, y muchas gracias por el nuevo traje. Esta cosa es increíble. ¿Viste esos golpes que le di? Y ni un rasguño en esta cosa. No podría haberlo hecho sin ti. Batman contesta, Los golpes, ese coraje, fue todo tuyo. En verdad no me necesitabas, Barry. Barry contesta, Hablando de eso, hay una cosa que necesito de ti. Bruce pregunta, ¿Qué es lo que tienes en mente? Poco después, en la cárcel, Greeder menciona, Oye, guardia, todavía no me dejaron hacer mi llamada. Flash se presenta frente a su celda diciendo, Hey, ¿qué tal va? Él responde, Oh, pues muy bien, y todo gracias a ti. Mi vida y la de mi padre han acabado. Para el fin de semana, él ya estará en la calle. Barry responde, Pues yo no estaría tan seguro de eso. Indagué un poco y encontré un donante anónimo, que ayuda a casos como los de tu papá. Y no te preocupes, sus gastos estarán cubiertos por ahora. Greeder confundido pregunta, ¿Y por qué harías eso? Yo intenté matarte. Barry contesta, Porque sé lo que es estar hasta el cuello y querer ayudar a tu padre. Trato de mejorar en esto, ojalá tú también puedas intentarlo. El villano contesta, Eh, sin promesas, pero gracias, Flash. Barry se va corriendo y sube hasta una azotea, donde estaba Bruce, quien le dice, ¿Salvando al mundo un alma a la vez? Él contesta, Es un comienzo, ¿no? Puede que no sea la manera en la que otros héroes lo hacen, pero si esta es mi nueva era, pues lo haré a mi manera, ¿sabes? Además, tengo que aprovechar el tiempo que ahorraré, ahora que no tengo que irme a casa a cambiarme. En ese momento, una explosión sucede cerca. Bruce dice, El deber llama, hora de ponerse en marcha. Barry pregunta, ¿Quieres que te espere hasta que te pongas el traje? Él contesta, Adelántate, no voy a retrasar al héroe de Central City. Flash menciona, Supongo que es un trabajo para el hombre más rápido con vida. Bueno amigos, hasta aquí llegó el video, espero que lo hayan disfrutado mucho, no olviden darle like, compartirlo, también suscribirse al canal, y por supuesto, visitarme en Facebook y Twitter. ¡Hasta pronto!